El IBEX 35 registra compras este lunes a la espera de referencias destacadas en los próximos días. Los datos de inflación y crecimiento en el viejo continente y Estados Unidos marcarán el rumbo de las bolsas que han comenzado la semana con ganancias en Asia, aunque el Nikkei, fuente de inestabilidad por la apreciación del yen y el cierre de operaciones de carry trade, ha permanecido cerrado por festivo en Japón. Los inversores también están pendientes de la elevada tensión geopolítica en Oriente Medio, región donde Estados Unidos intenta evitar un conflicto abierto entre Irán e Israel. Durante los próximos días se publicarán referencias interesantes que marcarán el rumbo de las bolsas. En Europa, por ejemplo, conoceremos el IPC final de España de julio. En Estados Unidos, el martes, se dará a conocer el índice de precios a la producción de julio. El miércoles llegará el dato clave de IPC del mismo mes, mientras que el jueves las ventas minoristas y los datos de paro semanal serán los protagonistas.